Siente el boom Peligroso Rompe, rompe, rompe la bocina Esto está tan fino que baila hasta la piscina Dele como quiera que yo sé que le fascina Mira como bailan la flasquita y la gordita Y la abuelita en la cocina Hasta me enteré que lo bailan en la china Todas las baby se ponen asesina Dale como quiera pa' que que Siento el boom, siento el boom, siento el boom Siento el boom, siento el boom, siento el boom Siento el boom, siento el boom Siento el boom, peligroso 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 Fuego, fuego, como dice el alfa Fue el capitán así que montate la lancha Me gusta tu booty, tú tienes una vaina ancha Con todas tus amigas siempre moviendo la chapa Una amiguita colombiana Y también venezolana DPR, DRD, parameña, la chilena Y también la mexicana Y también la mexicana DPR, DRD, parameña, la chilena Y también la mexicana Una amiguita colombiana Y también venezolana 3, 2, 1 Siento el boom, siento el boom Siento el boom, siento el boom Baila hasta la piscina Dale como quiera que yo sé que le fascina Mira como bailan la flaquita y la gordita Y la abuelita y la cocina Hasta me enteré que lo bailan en la china Todas las babies se ponen asesinas Dale como quiera pa' que, 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 que Pegado Como dice, tu etapa a seguirme Lo mató Ya tú sabes cómo es la puerta, man John Jairo El de la raza negra Oh, yeah Dembow del bueno Pa'l mundo entero DJ Alfredo Mix produciendo Gracias a Dios por este paraíso de mujeres Bendecido Siento el boom, siento el boom Siento el boom, siento el boom Latinoamérica Oh El de gritos del movimiento Papi Con esta nos vamos por todo el mundo Y tú lo sabes P.J. P.J. P.J.